El presidente de la Diputación Provincial en Funciones, José Manuel Caballero, ha apostado esta misma mañana también por lograr mayores niveles de sostenibilidad en la provincia de Ciudad Real y ha marcado el reto de reciclar en 2020. El 50% de los residuos que generamos en la actualidad se actúa sobre el 40%. Caballero, que ha procedido a la entrega de premios del concurso de cartelería para alumnos de primaria que organiza el consorcio del RSU, ha instado a los escolares a que instruyan a sus padres que han vivido épocas en las que preservar el medioambiente no era una prioridad en la positiva práctica de reciclar para lograr el difícil y complicado reto de reciclar la mitad de los residuos que producimos. Les ha pedido que sean los guardianes del reciclado en sus respectivos hogares. Les ha explicado Caballero también a los presentes, entre los que se encontraban profesores y familiares de los pequeños premiados, que el RSU recoge al año 167.000 toneladas que se producen en los 100.000 hogares que ocupan alrededor de 40.000 personas de las 500.000 que habitan nuestra provincia y que para ellos invierten 20 millones de euros, una cifra considerable a la que se intenta contribuir valorizando los residuos con su venta una vez tratados en la planta de Almagro. Ya hemos conseguido, y esto es un hito muy importante, reciclar el 40% de toda esa basura que recogemos en los hogares. Y para que eso sea posible, para haber conseguido ese hito, ese éxito de que del 100%, el 40% ya lo reciclemos, es imprescindible la colaboración de los hogares y de las familias, fundamentalmente. Que nos ayudéis vosotros para enseñar a vuestros padres, para decirles dónde tienen que colocar, en qué contenedor, de qué color tienen que colocar cada producto que depositamos en la basura, sin duda eso resulta fundamental. Y eso nos ayuda a conseguir el objetivo que tenemos para el año que viene, para el 2020, que es un objetivo muy ambicioso, que es llegar al 50%. Es decir, la mitad de toda la basura que recojamos en la provincia, tenemos que reciclarla. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.